Pero vemos mis amados hermanos que en el libro de Mateo capítulo 16-23 Dice que Jesús le dijo al apóstol Pedro Quítate de mi santanás, me eres tropiezo Miren, el enemigo se mete mis amados hermanos en las personas Acaso nuestro Señor Jesucristo le dijo quítate de mi Pedro que eres de tropiezo No, fue al que estaba metido en la vida de Pedro, del apóstol Pedro Le fue directo y le habló directamente a este demonio Quítate de mi Satanás, me eres de tropiezo Miren, el enemigo de Dios, el enemigo que es Satanás Y nos dice en primera de Pedro capítulo 5-8 Vuestro adversario el diablo Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar Miren mi amado hermano en la Biblia se le da varios nombres A este enemigo se le da el nombre de destructor La serpiente antigua, el tentador, Dios de este siglo El acusador de los hermanos Debe o debemos nosotros Aceptarlo como nuestro enemigo a serlo Nosotros no podemos hermanos descuidarnos y darle ventaja Porque él, este enemigo, él es así Él ha venido a destruir, a matar, hurtar y destruir Y para eso nosotros tenemos mis hermanos Que aceptarlo a este enemigo Como nuestro enemigo a serlo Porque él, no hay nada mi amado hermano De este enemigo asqueroso No hay nada de amor No hay nada de compasión Él no pienses que él va a tener compasión de ti Él no pienses que él va a tener algo de amor hacia ti No, él está furioso Él está furioso en querer destruir tu vida Tu familia, tus hijos Él no pienses que 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 él